El insecto es el mal enano, tonto A ver te van, joder, a ver si de ahogantas A ver No, 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 no Ay, maldición, ahora sí ya me hiciste enfurecer, maldito Te hice trizas, ¿verdad? ¿Te conoces o soy mejor que tú? Nada, para nada, claro, mira, tú no eres un príncipe saiyajin ¿Un qué? Príncipe saiyajin No, yo soy decente, yo soy de buena familia Se ve que eres un humano sin cerebro, además Ah, eso sí, pero no, si tengo cerebro, me incrusté un crayón en el cerebro, me lo metí por la nariz El crayón, papá, eso no me asuntas a sacar a tu cero Estúpido Tú lo serás Ay, tú también Toma Ay, me pisaste el callo, baboso Sí, pobrecito, ay, vente, se fue el cañito Ay, me paraste de babas y huele a una sustancia como de orines, ¿qué es eso? No, son cerveza, ¿nunca has tomado cerveza? No, ¿qué es eso? Toma, te invito a una cerveza tof Abre Ábrela, te está pa' el, eh, ché Toma, ahora sí Ay, sabe espantoso No, 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 sabe espantoso, sabe delicioso Y otra, aguantar esta lata a la cabeza a ver si eso te arregla el cerebro No, 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 no Bueno, vamos a hacer una cosa Hagamos las paces y bebamos la cerveza juntos Me parece muy bien Bueno, ¿listo? Una, dos, tres Amigos, amigos ¡No! ¡Qué maravilla! Esta fue la historia de los cinco ensayas chines. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Qué maravilla!